Por darte todo estoy sintiendo que ya me quedé sin nada Mientras que tú aún estás aquí en mi alma Yo en tu vida solo iba de pasada Estoy muy solo, pues ya me estaba acostumbrando a tus caricias Me dejas triste cuando yo más te quería Duele aceptar que necesito tus mentiras Por darte todo a ti, solo y vacío se ha quedado ya mi corazón Después de amarte no sé si creer en el amor Solo encontré mentiras en tus besos y en tu voz Por darte todo a ti, no tengo ganas ya de conocer a nadie más Aunque yo sé que fuiste mala, te voy a extrañar Por entregarme yo he perdido hasta mi dignidad Por darte todo a ti, no sé si un día yo podré volverme a enamorar Estoy muy solo, pues ya me estaba acostumbrando a tus caricias Me dejas triste cuando yo más te quería Duele aceptar que necesito tus mentiras Por darte todo a ti, solo y vacío se ha quedado ya mi corazón Después de amarte no sé si creer en el amor Solo encontré mentiras en tus besos y en tu voz Por darte todo a ti, no tengo ganas ya de conocer a nadie más Aunque yo sé que fuiste mala, te voy a extrañar Por entregarme yo he perdido hasta mi dignidad Por darte todo a ti, no sé si un día yo podré volverme a enamorar